¡Panclo! ¡Ay, pa' ¡Panclo a tus chicos! ¡Buenos! ¡Señoras! Y usted está en casita y no se ha despertado. Sigue en la cama, sigue en el sofá. Bueno, pues no lo haga porque aquí le tenemos todas las condiciones del pronóstico para que usted no se mueva y conozca lo que va a pasar el día de hoy. La probabilidad de lluvia sigue latente para esta jornada, sobre todo en la tarde-noche. El frente frío número 3 ya está sobre parte de la República. Inyecto humedad adicional de ambos litorales, generando la inestabilidad para esta jornada. 28 grados la temperatura actual a las 11 con 21 minutos. Para que sepa, estamos totalmente en vivo en este estudio. El celular de Miguel está perdido. Está perdido y lo tengo aquí al ladito, lo anda buscando muy estresado. Y bueno, estas imágenes son desde el Cerro del Mirador. Presentando todavía en el transcurso de esta jornada y se extiende para el día de mañana. ¡Ay, Miguel! Estoy muy nerviosa porque Miguel quiere pasar a esto. Pásale, pásale, pásale. Nada más para confirmar que, ojo de loco, no me equivoco. ¿Ya lo encontraste? Jazmín lo tenía escondido en su cuerpo. Pero ya lo tiene contigo. No, se lo llevó. Está todo sudado. Ay, bueno, es que está muy preocupado, Miguel, por su celular. Pero, Miguel, relájate a estar un tantito sin celular. Y sabe que en casita también relájese. Le voy a dar un tip. Si usted todavía anda de fiestas patrias o quiere usar un maquillaje para esta temporada, bueno, pues los difuminados son una excelente opción. La verdad, este maquillaje, pues sí es un poquito así como más cargadito. Tiene todos los colores y las tonalidades de nuestra bandera y lo puede acomodar de tal manera que haga que se le vean unos ojos grandísimos y muy sencillitos. Lo combina con unos labios rojos y ¿qué tal? Puede deslumbrar en el transcurso de la noche. ¿Cómo es el difuminado? Bueno, pues lo vamos haciendo por partes y con golpecitos así chiquititos. Eso me ha enseñado Lauri de maquillaje para que lo pueda difuminar. Pero ahora sí, hay que relajarnos. Vamos a bailar. Miguel, pásale para que te relajes ya con el baile de la chica del clima y ahorita después bailamos quebradita. Ándale. Estoy enamorado de la queda del clima. Lodeando un lado nos ilumina. Todos los días la veo en el televisor. No hace frío, no hace calor. Espero algún día decirle, mi amor. Las chicas. Oiga, traigo el short para que mi mamá no te la tose. Nada más ten cuidado, ¿eh? Y la chica se mueve sexy. Y la chica se mueve sexy. Y la chica se mueve rico. Y esa chica se mueve suave. Y esa chica me parece rico. Ay, me termina más de empujada. Pero espero que lo haya recibido con Mario, que no tienes. Esa chica.